Con ramas secas, basura quemada y tierra seca, así se encuentra el parque número uno de la estrella, ubicado en la urbanización Puerta del Sol en el distrito de Los Olivos. Queremos tener un parque bonito como otros parques que tienen, pues en otras urbanizaciones, ¿no? Todos los parques están muy bonitos, bien limpios, con áreas verdes, pero acá no tenemos eso. Vecinos de la zona se encuentran indignados que hasta la fecha el alcalde Felipe Castillo no ha cumplido con la promesa que una vez les hizo en su primera gestión. Y ahorita estoy viviendo de las promesas que me hizo el doctor Castillo, desde su primer gobierno, que cuando inauguró las pistas, me dijo que no nos preocupáramos a todos los vecinos, que le dimos una bonita bienvenida y un agradecimiento especial porque sí nos inauguró la pista, ¿no? Entonces, este, nos prometió, digamos, al siguiente, ¿no? Apenas él estuviera, ya tenía recién este, en el poder, digamos, nos iba a hacer realidad el parque. Han pasado prácticamente casi cinco años de su, de su gestión y sinceramente hasta ahora se ha olvidado. No, nada, se ha olvidado. No solo el problema es el abandono del parque, sino la inseguridad que se vive diariamente en este lugar. La verdad que estamos en seguridad olvidadísimos, ¿no? Estamos los vecinos con tanto miedo y súper preocupados, sobre todo, que tenemos hijos que trabajan, que estudian, que llegan a veces, ¿no? En horas, este, distintas, ¿no? Y se ven, digamos, al acecho de este peligro. Estamos bastante preocupados porque ingresan... ¿Seguridad, serenazgo, sobre todo, con la seguridad? Sí, se ha pedido serenazgo, pero se supone que nosotros a nivel, este, ¿no? Como dentro de los servicios pagamos un servicio. Y yo pienso que sin necesidad de que nosotros lo solicitemos, ellos deben preocuparse también por nuestra seguridad. Porque a veces uno llama por teléfono por decir al municipio, y más es lo que se queda, ¿no? Con el fondo en la mano, ¿no? Los minutos pasan y nuestro servicio prácticamente se pierde, el servicio telefónico, este, pagando. Y ellos no nos atienden. O si no, nos mandan a la bendita contestadora y espere, 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 espere. Y uno de tanto casado tiene que colgar. Muchos de los moradores tienen la esperanza que este nuevo año reparen su parque que luce descampado. Los niños no tienen un espacio donde jugar. Las autoridades deben cumplir las promesas que alguna vez hicieron.